57 minutos en todo el territorio nacional. Empezamos hoy martes nuestra columna de literatura, gracias a Ahora Tienda de Libros. Y hoy contamos con la presencia de un novel escritor, un nuevo escritor riojano. No es chilesiteño, es de Nologasta, pero estamos muy cerquita. Una tierra también de grandes talentos. Le damos la bienvenida a nuestros estudios a Víctor Taquías. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por este espacio. Y bueno, acá con el libro estoy muy contento, un poco nerviosa también. Bueno, este libro que me comentabas, ¿qué hace cuánto que lo publicaste? Un mes y medio salió. Se llama A veces escribo. Lo publiqué con la editorial Duncan, que es una editorial de Buenos Aires. Y bueno, ahora estoy en plena promoción. Bueno, es muy lindo también meterse en esta aventura de poder publicar. En esta época, sobre todo, donde todo el mundo dice, bueno, ¿para qué publicás si lo podés hacer en un blog, si lo podés hacer de manera digital, en un PDF, qué sé yo? Pero siempre es lindo tener el físico. Sí, la segunda parte del libro es una parte que comenzó en Instagram, en una red social. Entonces, fue como el proceso inverso y yo necesitaba verlo en papel. Sí, estaba en Instagram, se podía leer, se podía acceder, pero verlo acá es otra cosa. Es, no sé, me siento muy contenta. Pero también uno como lector, si bien uno puede leer muchísimo a través de la pantalla, no es lo mismo tener el libro en las manos. O sea, el libro que se disfruta, que es muy distinto a los apuntes, a esos libros en los que uno se sacrifica mucho, el libro que se disfruta siempre es lindo tenerlo en papel, tenerlo en la biblioteca, poder rayarlo, marcar lo que a uno le gustó. Yo doblo las hojitas, es lo que más me gusta. Entonces, también es lindo. Supongo que uno como escritor y también como lector, recalca y disfruta eso del libro físico. Sí, aparte, es algo que te queda, que forma parte de tu hogar. Lo ves al libro ahí en la biblioteca y es algo que te trae buenos recuerdos, que lo podés tomar cuando querés. Es diferente de la parte digital. O sea, yo prefiero el papel. Bueno, y recién nombraste que este libro tiene dos partes. ¿En qué consisten estas dos partes? Bueno, la primera parte tiene 11 relatos, que tratan de diferentes temáticas, donde los personajes viven cada cosa con mucha intensidad. No sé, están relatos sobre la muerte, el amor, el trabajo, las obsesiones. Y la segunda parte, en cambio, son poemas que comenzaron en Instagram, por eso se llamó Poema Graham. Comenzaron como frases o pensamientos un poquito largos y que la verdad fueron gustando a la gente cuando las iba publicando. Entonces, lo pasé al papel. Tenía mucho miedo primero. No sabía si podía resultar, si tenía sentido ponerlo en el papel. Pero bueno, ahora me gusta, veo que tiene sentido para este libro. Y se da también este choque generacional donde no es el libro el que pasa a la pantalla, sino la pantalla la que pasa al libro. Es como que, bueno, nos vamos para atrás, ahora que uno piensa que no, que los nuevos medios van a desplazar a los viejos, que la gente ya no lee, que no van a comprar el físico, qué sé yo. Pero, ¿se dan estas hibrideces o no? Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, es diferente. De hecho, la segunda parte de los poemas no tienen título, tienen hashtag al final. Tienen esta etiqueta con la palabra vinculada al texto, como si lo estuviese leyendo de Instagram. Pero, no sé, siento que en Instagram, en esta red social, cuando te gusta algo, y pones seguir, no sé si manejas Instagram, seguir ese hashtag que te empiezan a aparecer cada vez que ingresas a Instagram, todas las frases vinculadas o las palabras vinculadas o las fotos vinculadas con eso que te gustó. Entonces, de alguna manera, para mí ahí, pasas a ser vos el personaje, ¿sí? De esta enorme red social. Vos es el personaje porque estás tomando parte de esa frase, la tomás para vos, sentís con esa frase, con ese pensamiento, con esa foto. Entonces, quería pasar eso al papel. Que seas vos el personaje con este poema, ¿no? Más o menos eso. Bueno, porque también, bueno, es la búsqueda entre lo creativo, entre lo íntimo, que va tomando lugar en la misma creación que uno va formulando y va proponiendo en el libro. Porque una vez que ya está publicado y que ya sale, se deja de ser completamente estúpido. Sí, sí, sí. Sí, siempre está ese temor, ¿no? Porque a veces cuando me encuentro con gente que lo leyó, me hace alguna... Y digo, uy, ya escribí eso, eso está en el libro. Te sentís un poco expuesto, ¿no? Claro, claro. Porque ya dejó de ser tuyo, como dijiste. Y es del lector. Bueno, hace unos días estaba escuchando de Hernán Kassiari, que es un escritor argentino que adoro, esta idea también de las redes sociales o el internet para ayudar a despegar al escritor, quizás de las sombras o del anonimato, para poder empezar a realizar otro tipo de creaciones, otro tipo de propuestas, o incluso llegar a lo que es el libro físico u otro tipo de plataformas que sí tienen un costo. Lo que él planteaba era que ninguno de sus relatos tienen un costo, o si van a estar digitales, porque le conviene a que la gente lea sus relatos y si le gustó, por lo general, a alguien que le gustó mucho un contenido, va y compra, compra lo físico para regalar, para tener una biblioteca, para tenerlo. Lo que pasó con este libro está funcionando así. La verdad que la promoción que se da en las redes sociales me ayudó muchísimo. Hay un montón de ventas que hice a través de Instagram porque ven la frase chiquita, la primera frase, o de gente que compró el libro y subió la fotito con la frase, o con algo que le gustó, y la verdad que si le das un uso en el que dejás que participe, porque lo que permite a las redes sociales es esta cercanía entre el escritor y el lector. Se saca esta cosa de endiosar al escritor, de ponerlo en otro escalón, y se lo acerca más a la gente. Porque desaparece el mediador, entonces termina siendo un contacto más cara a cara, más allá de que sea a través de las pantallas. Bueno, algo que hablamos siempre con Gonzalo cuando viene, más cuando son escritores riojanos, es esta idea que, más allá de que sea el género que sea, o de que escribas lo que escribas, siempre hay traspolado esta idea de lo local. Siempre leer un autor riojano es leernos un poquito más y entendernos un poquito más. Bueno, ya con tu libro estaríamos pasando estas etapas, hablamos de Joaquín B. González, hablamos de Moyano, hablamos de bastantes escritores, y con vos, con tus programs, con esto, estás retratando también un momento específico de nuestra provincia. ¿Cómo ves vos la literatura actual en nuestra provincia? Sobre todo en Chilesito y Nonogasta. Bueno, particularmente en Nonogasta no se estaba publicando nada, creo, no quiero equivocarme, pero me parece que los últimos libros que se publicaron de un escritor nonogasteño fueron los de Jorge Sabanés, que le escribía poesía, pero hacía bastante que no se escribían, no se publican realmente, pero acá en Chilesito no estaría muy seguro, porque hace mucho que no vivo acá. Bueno, ahora es distinta la dinámica también. Pero de Nonogasta no se estaba publicando nada últimamente y esto fue también algo lindo, algo lindo porque es algo que queda ya y y acá en Chilesito no sé cómo es. Porque ¿cuántos años tenés? ¿Sos muy joven? Treinta y uno, tengo treinta y uno. Hubieses jurado que eras muchísimo. No, tengo treinta y uno. No, igual sí, sos muy muy joven para estar publicando estos libros. Acá por lo general lo que uno ve y lo que uno aprecia es como que hay distintos círculos en la cultura donde o te permiten ingresar o no te permiten ingresar. La difusión en lo que es literatura no tiene el mismo escenario que la música ni la danza y no es una crítica a nadie porque amo a la gente que se dedica al arte. Pero dedicarse a las letras es traccionar un poquito más. Siempre la difusión ayuda pero se necesita traccionar un poquito más. Sí, recuerdo unas palabras que dijo el escritor Luis Alex que es un acto de rebeldía. En la entrevista anterior me gustó eso porque es verdad es un poquito cuesta cuesta sobre todo acá cuesta porque no hay espacios tampoco en el caso de No Basta no es que hay cafés donde te puedes juntar a hacer un café literario no se genera mucho el espacio pero bueno hay que seguir haciendo es un acto de rebeldía hay que ser rebelde. Exactamente porque si no tampoco se darían estas cosas mágicas de lograr la edición. Esta edición que comentabas que la hiciste con Editorial Duncan que es de Buenos Aires ¿cómo fue el proceso? ¿cómo llegaste a la editorial? Yo los conocí a ellos hace varios años atrás porque bueno todos los años lanzan concursos bueno si ganas ese concurso participas de una antología que la editan y la publican ellos y bueno hace unos años atrás participé con un cuento que obtuvo una mención y concluí de la antología y me quedé en contacto de los clientes de ahí ¿y de qué se ha tratado ese cuento? De Facebook Ah que bien está está igual incluido en este libro que trata un poquito de qué pasa con Facebook y nosotros cuando lo usamos así que por eso por eso es Editorial Duncan aparte cuando tiene una distribución también una buena comercialización a nivel nacional y como viví en varias partes del sur creo que tenía mayor posibilidad de que llegue ahí a través de ellos creo que eso fue también que por eso llegaste a la editorial bueno este libro tiene algo muy especial que es lo que nos vincula en esto que contaste con el amadrinamiento vamos a decirlo si nos permitan poder transformar un poco las palabras de la profe Marisa Pil una gran profesora que la amo una gran persona y una persona con mucha paciencia sí por sobre todo pero además que ama mucho la literatura se nota mucho yo creo que la última pregunta unos días antes ya había terminado de escribir este libro eso fue como en abril me parece y me agarró como un momento de terror de pánico el público no vale la pena será que sirve y ella me dio el último empujón así que es una profesora que le debo muchísimo me tiene mucha paciencia siempre estoy escribiendo parece a vos que esto puede funcionar te gusta y me gusta porque ella le da mucho siempre está alentando no está sentenciando los escritos como sea algo bueno o algo malo al contrario te ayuda a mejorarlos entonces es muy importante eso también que no se cree esa cosa con la literatura nueva de verla extraña por ser novedosa verla extraña desecharla sobre todo cuando alguien está empezando a escribir o está con sus primeros escritos compartiéndolos al mundo exactamente y sobre todo también tener esta flexibilidad de aceptar a las nuevas generaciones con sus nuevos lenguajes con estas propuestas creativas como lo tuyo con lo de Poderam te cuento perdón Marisa no tiene Instagram entonces cuando le mando la segunda parte para que la mire me dice no sé lo que es pero está bueno entonces eso valoro esa cosa de aceptar lo nuevo de permitir el espacio a otra forma de escribir exactamente porque lo que yo creo si se me permite esta licencia es que ella entendió también la propuesta creativa y la propuesta de expresión esta idea de que lo hemos hablado también con Luis Alex la vez pasada de que a veces tal vez no importa la plataforma en sí pero sí cómo la uses es lo más importante y aparte como esto dice el proceso inverso pero empezó todo en Instagram o sea todo empezó ahí la primera prueba de fuego de estos escritos estuvo ahí ahí se vio si Gustavo no en realidad cuando se escribió lo escribí lo escribía esto fue porque necesitaba hacerlo esa convulsión de querer expresar lo que sentía y gustó entonces ahí empezó en esta red social entonces fue diferente la plataforma era ya una forma de publicar pero para mí me interesaba pasarlo al papel que llegue a la forma tradicional de una publicación pero empezó ahí ya estaba publicado ahí me gustaría saber si tenés o si has tenido alguna vez o cuándo empezó más bien vamos a ir cronológicamente ¿cuándo empezó tu deseo de ser escritor? creo que en mi adolescencia cuando a 14, 15 años estaba ya escribiendo algunas cosas pero no le di la importancia que merecía no sé no sé lo dejé pasar no escribía de vez en cuando por eso el libro se llama a veces el frío porque después cuando fui a la universidad estudié otra cosa estudié contabilidad nada que ver nada que ver pero en el hueco de mis trabajos o después de terminar el trabajo o el fin de semana siempre algo de tiempo le dedicaba era un a veces a veces de vez en cuando y esto fue eso el resultado de todos esos años que le dediqué pero no en forma completa bueno por eso el título se llama a veces escribo era realmente así era a veces cuando podía cuando tenía tiempo cuando la profesión me dejaba ahora ya cambió eso pero es más constante sí ahora es más constante pero este libro es de esa época de esa parte o de esa versión mía que también uno va va experimentando esta metamorfosis de la dinámica propia de la vida me gustaría saber también si has tenido algún autor algún escritor que haya sido tu referente o que te haya gustado mucho esos que te vuelan la cabeza y que decís oh me gustaría llegar a hacer algo parecido si no sé yo leía mucho Julio Verne cuando era niño que me encendió esa chispita de viajar que me gusta viajar mucho después bueno Cortázar mucho ¿qué más? haciendo memoria bueno esto que decías que viajabas mucho es porque es porque también te dedicas tengo una biografía muy bien hecha por Gonzalo muchas gracias a Gonzalo me dio el espacio en tienda de libros agora la verdad muy amable si de Gonzalo algo que nos encanta es que tiene mucha pasión por lo que hace que tiene una tienda de libros se lee todos los libros que le llegan y sobre todo tiene esta pasión por difundir lo que es la literatura riojana yo la conocí cuando fui a dejar los libros y estuvimos una hora hablando la verdad muy amable y se nota que le gusta lo que hace así que estoy agradecido también porque me consigue el contacto con vos que esperamos también que sirva para ampliar la difusión para que la gente pase por agora para que compren a veces a escribo para que lo contacten para que les firme el libro que es también muy importante tener el libro firmado por los autores sobre todo cuando son primeras ediciones porque uno nunca sabe hasta donde pueden llegar que esperemos que llegue muy lejos o que bueno al menos sea el puntapié inicial para continuar escribiendo tenés pensado publicar tenés pensado seguir escribiendo si, si claro siempre estoy escribiendo así que espero que podamos tener un segundo pronto pero si y de que te gustaría porque en este libro tenés una primera parte de relatos que es más bien la narrativa y en la otra este de poemas yo creo que voy a hacer yo creo que voy a hacer con la parte de poemas porque me gusta me gusta este formato así que creo que el segundo va a ser así solo de poemas de poemas creo bueno también que era la pregunta que quería hacerte te dedicás al turismo y a la hotelería me acabas de mencionar que te gusta viajar como eso incide también en lo que escribís o en lo que querés expresar y cuando estás viajando creo que estás muy abierto a diferentes situaciones a la forma de ver el mundo la forma de ver las culturas entonces esa capacidad que tiene el cuerpo con todos los sentidos de estar más receptivo a las cosas que pasan alrededor creo que te inspira más no sé a mí me pasó eso me inspiró mucho más y la segunda parte la escribí completamente viajando entonces sí viajar definitivamente me ayudó muchísimo ¿y por dónde fuiste viajando? bueno por algunos países de Asia empecé por India y por algunos países de Europa también en total van 30 países ¡qué lindo! lo voy contando lo voy contando y no es para mí pero sí es muy lindo es muy lindo y hay un montón de relatos que tengo ahí guardados que tienen que ver con los viajes o con personas que vas conociendo en los viajes que quiero que algún día también estén en un libro porque son lindos son interesantes ¿y estos viajes que encarazas te lo haces como mochilero? ¿lo haces trabajando? claro como trabajo en hotelería generalmente en hotelería se trabaja por temporadas cuando se termina la temporada ahí continúo viajando ya como mochilero o haciendo voluntariados también que están muy buenos porque estás en contacto con la cultura como mochilero por ahí vas como de paso ¿no? mirando todo como a través de una vidriera y todo muy rápido claro en cambio con estos voluntariados en los que estás dentro de la cultura o te alojas con una familia conoces realmente desde adentro como es el modo de vida de otras personas y eso también sirve para vertirlo en la literatura me encanta tu propuesta voy a pasar por agua muchas gracias porque me encanta también hablar con gente que logra cumplir este sueño que es publicar los libros con todo el sacrificio que también implica lograr publicar sí este libro para mí representa muchísimo puede ser resultado de todo un crecimiento personal también y de de pensar que las cosas se pueden hacer ¿no? o sea entonces sí estoy contento estaba nervioso de nuevo sigo un poco nervioso pero sí espero que sea el principio el primero de muchos ¿no? esperemos que sí me decías que te ha gustado mucho trabajar con este editorial y que también estarías abierto a buscar otras a buscar otras formas de publicación sí sí creo que la segunda el segundo libro lo haría con más calma y sí pensando en otro tipo de formato también otro tipo de diseño y sí y viendo otro tipo de editoriales también ¿no has intentado no te han comentado de la ley del libro acá en la Rioja? no no estuve escuchando un poco con la entrevista anterior de Alex pero no sé mucho cómo es porque también la primera entrevista que le hicimos a un autor que no es de acá pero ya está adoptado que lo hizo hizo también su libro de poemas Pablo Montilla no estoy recordando en este momento el nombre del libro y lo leí él editó con la ley del libro también bueno fue un trámite bastante sencillo y también con mucho acompañamiento me voy a interiorizar mucho más porque no sabía lo trámite me parece que Gonzalo me comentó también algo así que sí lo voy a ver porque también y hablando con otras autoras es bastante difícil llegar no solo quizás a la publicación sino ese primer puntapié de animarse a publicar lo que uno escribe por la exposición o porque es muy difícil o por algunas críticas negativas o lo que sea es difícil dar ese puntapié inicial sí es muy importante rodearte con gente que trabaja en el ámbito de las letras y que es objetiva pero no letal no sé cómo llamarlo no pero es muy buena observación por eso le elijo a Marisa cien mil veces porque ella es objetiva dice todas las cosas te dice lo que es su opinión tengo otra profe Emilia Marzipar también que me ayudó muchísimo la profe Victoria Ferrada son todas personas vinculadas a letras que son muy objetivas pero no con esa sinceridad brutal que a veces te espanta un poco y te inhibe te hace dudar si seguís o no si sos bueno si es válido lo que estás haciendo o no que también te exponen como autor y sobre todo en estas primeras obras quizás al momento más importante y crítico que es lo que yo siempre me pregunto también cuántos autores o cuántos talentos nos habremos perdido por el exceso de crítica a veces de gente que tampoco o están preparados o no están preparados pero cuya opinión por algún motivo es importante eso es verdad si el tema yo estaba preocupado por eso por la segunda parte sobre todo por el tema de estos poemas con este formato diferente sin título con hashtag era como mucho pero bueno hay que también tomar hay una parte de riesgo que uno asume y siempre está flotando eso la idea de que puede no gustar o que puede parecer ridículo pero bueno lo importante esto también recuerdo a Marisa que te guste a vos con la misma cara y el mismo tono que te guste a vos y bueno y que lo disfrute porque está hecho también con mucho amor de verdad con mucho corazón entonces hay que apostar a eso bueno Víctor te agradezco por venir acá muchas gracias estuve un poco nervioso gracias por el espacio te felicito un montón siempre admiro y agradezco que sigan surgiendo nuevos escritores nuevos talentos en las letras rojanas en el arte en lo que sea porque tenemos muy buenos exponentes a nivel artístico en la ciudad deportivo también pero eso es otro tema y me encanta ver esto me emociona también verlo porque hay esperanza para nuevas generaciones para aquellos que no se han animado a escribir pero que escriben muy hermoso para que vean su oportunidad para que busquen otras plataformas si no se animan y estos también son testimonios que valen la pena que sirven como puntapié y como motivación nosotros invitamos desde CNC Noticias que pasen por Ágora compren autores locales sobre todo cuando son ediciones tan nuevas a veces escribo de Víctor Taquilla lo pueden encontrar en Ágora en la Rioja Capital también estará sí mañana viajo a la Rioja tengo que hablar todavía con la librería pero también va a estar disponible y si no también online está en la página de Editorial Duncan también se puede adquirir también se puede adquirir por favor sigamos leyéndonos más leyendo más autores riojanos de Nonogasta o sea no de Chilesito de Nonogasta que estamos tan cerquita pero que es tan importante también empezar a contener a ayudar y a motivar a estos nuevos exponentes de las letras muchísimas gracias Víctor muchas gracias y a toda tu audiencia muchísimas gracias Víctor Taquilla pasó por CNC Noticias presentando a veces escribo nosotros te hacemos compañía hasta las 21 horas desde Chilecito ¡Chilo! Frecuencia madura 91.7 Transcribiendo directamente desde el complejo Parque de la Ciudad